Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y pues nos encontramos en calle apartado como ustedes pueden ver esa parte de ahí es plaza Tampico donde se encuentra Calanci en esta ocasión nos encontramos en grupo Vizcarra chicas creo que es una de las tiendas más más grandes distribuidora de mochilas, tienen precios súper accesibles de verdad esta aquí viene pues esta es la entrada ustedes van a verlo o sea de verdad que está enfrente de plaza Tampico y en esta ocasión nos va a acompañar Andy, Andy es quien nos va a mostrar pues toda la tienda que realmente no sé si terminemos verdad chicas porque de verdad que está grandísima, grandísima, grandísima entonces vamos a empezar, muchas de las cosas pues ya tienen precio vean o sea como esta 69 y todo es original chicas todo es original y unas cosas pues obviamente son importadas entonces Andy nos va a acompañar chicas y como manejas la mochila ok, nosotros trabajamos con las marcas que viene siendo Ruz, Urbanias, ATM, Yadatex Yadatex viene siendo todo lo de Dragon Ball perdona, viene siendo lo de Jóvenes Titanes viene siendo la Liga de la Justicia y tenemos una marca que viene siendo Lluvia la marca Lluvia viene muy bien transportada que vendría siendo esto es el material, es impermeable por más que le tiren agua a la mochila no se le llega a mojar nada de los útiles por dentro esta viene siendo igual marca Lluvia es de sensor y prende estas las venden así por serio o puede ser separado? pueden ser separados pueden ser por separado por cualquier otro o separado vean de verdad que tienen un buen de modelos ustedes hacen envíos? si hacemos envíos a partir de que cantidad? bueno tenemos una página que es a partir de los 3 mil que viene siendo en Lluvia y nosotros en Lluvia trabajamos no, de la cantidad que sea enviamos a todo el interior de la república de la cantidad que sea obviamente ellos pagan el envío si, pagan la paquetería nosotros por enviar la paquetería no les sobramos nada vean estas lapiceras nos comentan que ellos son pues distribuidores directos vean estas lapiceras chicas están súper bonitas tienen bastantes diseños bastantes, bastantes igual de cosmetiqueras mochila como ya pueden ver pues los combos escolares vean vean toda esta pues es cosmetiquera esto es nuevo en el mercado con la mejor calidad y precio súper barata todo eso es nuevo vean no sé si alcance a ver pero vean o sea de verdad que vean estas de gatita están hermosas están súper padres todo eso tiene precio también les comento manejan bolsas vean estas son estas son organizadoras y esas igual también vienen por dentro vienen así como para meter los lápices para meter los lápices ok por ejemplo esto Angie nos va a mostrar una en lo que yo les muestro los diseños que tienen varían los precios 160 147 miren así son por dentro las organizadoras está súper padre ven el cierre es súper reforzado son de una calidad muy buena vean están súper bonitas y vean o sea tienen diferentes diseños depende del diseño pues el costo este que me mostraste ¿qué costo tiene? eh 139 la pieza la mayoría es de 129 ok igual trabajamos el precio por docena en 125 si chicas ya dependiendo el modelo es el costo a mi me encantó esta para acomodar mis pinceles chicas no inventen vean estos estas son lapiceras también súper bonitas esto esto de aquí se mueve chicas se mueve todas esas perlitas 32 pesos vean todo eso se mueve están súper bonitas estas también son lapiceras así es 48 vean estas de fruta 43 no se pasen vean ustedes les envían dices que tienen tienen una página como una página web si y ahí ustedes pueden ver chicas y hacer sus pedidos manejan el mismo precio y pues ya escucharon hacen envíos desde cualquier cantidad miren aquí les dejo esto también le captura esto es para comprar en línea y obviamente pues ahí me imagino que viene el catálogo verdad así es en la página tiene lo que son los modelos de mochilas que trabajamos vean todo esto de silicón no te pases 32 pesos 24 pesos esas de donas están padrísimas están padrísimas viene así en combo ¿no? ¿vienen dos? en dos 62 vean todo esto viene en paquete de dos vean estas son carteras ¿verdad? estas son carteras de peluche 49 54 44 y por dentro chicas la calidad se ve muy bien o sea se ve muy bien muy muy bien Andy nos va a enseñar una mira vean o sea la calidad por dentro viene muy bien pues hasta trae su etiqueta entonces se ve súper bien están bien bonitas chicas ya pudieron ver ahí los precios también miren este igual de tres vean 45 están enormes tal vez en la cámara no lo puedan notar pero son muy grandes 67 53 vean no se pasen miren estos ya vienen con la brocha miren estos ya vienen con brocha estas están padrísimas y están enormes 43 pesos miren miren esta de Mickey 315 no inventen chicas miren tienen un buen de carteras 24 pesos por ejemplo esos ositos 24 vean vean que bonito si ya nos metimos hasta la cocina vean no se pasen vean estas están grandes no se si se alcancen a ver mi mano pero están grandes y son como cuatro colores diferentes vean no se pasen 27 pesos 24 vean estas preciosuras de 28 pesos neta que no se pasen este tipo de videos chicas de verdad que a mi me emociona bastante y más porque pues ellos son mexicanos chicas acuérdense que por allá el comercio mexicano y manejan así como para todo como ustedes pueden ver como serios muy kawaii para adolescentes para niñas vean estos de donas no se pasen 48 49 o sea están bien el precio les comento todo viene con su marca vean estas 39 no inventes las que sean de Ciudad de México tienen que venir chicas aquí por ejemplo cuando llevas la cartera tienes que llevar tres del mismo modelo o por ejemplo si me quiero llevar dos carteras una mochila ¿se puede? podrían ser seis diferentes precio de mayoreo pueden ser seis piezas diferentes o sea a partir de seis piezas ya se manejaría precio de mayoreo o bien por ejemplo pueden ser tres del mismo modelo ok vean no o sea les comento tienen hasta arriba su stock está enorme 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 pero tan solo los que pues están aquí tan tan cerquita vean por ejemplo este 24 pesos y trae su su pompón estos miren estas bolsitas están bien bonitas estas que les digo están preciosas y están grandes mira vean son grandes ya la voy a tirar wow ahora vamos más para allá vamos a seguir caminando carteras lapiceras si tienen bastantes cosas vean estas mochilitas esta es nuestra marca viene siendo lluvia todo esto y también o sea 145 110 o sea ya va variando el precio van variando el precio pero todo eso es tornasol de verdad chicas miren vean y todo eso ya son de personajes tendría siendo ruta urbana ATM pero yo quiero que ustedes chequen los precios o sea estas mochilas es una garantía que te van a durar no se van a romper y vean o sea de verdad que el precio está genial 439 180 305 o sea si ustedes buscan esto en Mercado Libre es muy muy caro estos diseños están preciosos si ustedes los vean en persona la calidad todo se ve genial chicas vean manejan un sinfín de modelos ¿de verdad qué es ? todas las marcas son marca lluvia igual viene siendo de la empresa de ustedes vean todo De luz Miren Son de pelo No te pases 4.79, 2.29 O sea, con menos de mil pesos O mil pesos haces tu combo O sea, vean esta Transparente, está genial A mí me encantan así Pero, o sea No lo inventé Para los niños, de verdad Que aquí se vuelven locos Vean, esto es de la marca De ellos Y manejan estos modelos así Y me comenta ella Que pues todos esos traen luz Vean O sea, por ejemplo Esta, 2.19 O sea, vean Está bastante grande ¿Esta es la lapicera así toda esta? ¿O viene pegada? No, es una pijera con tres compartimentos De hecho trae como Para meter las lapas Vean, está enorme Sí, viene muy, muy, muy bien Sí, y aparte está enorme La lentejuela es reversible No se pase Vean Y esa, ¿en cuánto está? ¿En dos qué? 2.19 2.9, ¿no? Obviamente se arma tu combo Ya armaste el mayoreo No se pasen, chicas Y casi todas vienen así de gruesas Así de grandes Miren Es un lapicerón No inventes Estos diseños Estos diseños Obviamente nada más Los van a encontrar con ellos Porque pues es de su línea Es marca exclusiva Vean No se pasen Vean Qué bonita No te pases Neta, no te pases Vean 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 Ay, sí También son de luz O sea, les comento No pasan de 500 pesos La mayoría 4.19 Por ejemplo Esto está en 3.99 Obviamente llevarías Todo el combo completo Pues para armar La mochila de tus niños Y sabes Que va a durar bastante También manejan Este tipo de Estas son Riñoneras Y 109 95 105 89 150 139 Vean Esta Yo quiero esta Vean No se pasen Estas También son riñoneras Sí, ¿verdad? Sí Son cangureras 109 Vean No, y es que apenas Chicas Llevamos la mitad De la tienda Porque de verdad Que tienen un buen Dicosa También trabajamos Desde que yo le entiendo Ofertas En las que son precios fijos Desde una pieza Ok Esto nos comenta Andy Que ya son precios fijos Desde una pieza Por ejemplo Esa de Barbie 59 Y va a hacer Vean Un poco 149 149 Esto es ya Marca 100 Ok Vean Toda esta Ya es oferta También manejan Un buen De cangureras 109 Vean Ahora vamos a dar La vuelta Vamos del otro lado Sí, ¿verdad? Vean No inventen No sé si estas también Se las mostré Creo que no Vean Estas son ofertas Chicos También son ofertas Todo esto es oferta Desde una pieza Nos comenta Andy Desde una pieza Las puedes llevar Y pues ya Son ofertas Vean todo esto Son hasta acá arriba Estas Vamos a darles Un Estas Estas Nos comenta Que también son Mochilas En oferta Esa de dinosaurio No alcanza a ver El precio La pieza En 619 Ajá Y mayor A un 599 Mayor A un 599 Está preciosa El precio Por dos temas Sería de 579 Ok Vean Todas estas Que ven arriba Son de oferta Hay desde hasta 99 pesos Me parece Que no Vean Esta Esta Es mochila De kinder ¿Verdad? Todas estas Vienen Cien Más Vean Toda esta Mochila Es de kinder Y realmente Pues nuestra Cara Vean Por ejemplo Esta 315 Mayor Esa es la lonchera ¿No? Si La lapicera 139 La mochila 385 Vean Están Super Padres La verdad Es que Si ustedes Vienen Chicas Se van A Volver Loca Vean Eso 279 Vean Que barbaridad Cualquiera Se vuelve Loca Aquí De tantas Cosas Tan preciosas Que hay También Maneja La de carrito ¿Verdad? Si Viene Esa 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 Igual Es de su Línea Si Claro Gracias Ay Vean Está bien Padre ¿Esa Que costa Tiene? Esa Le vendría Saliendo En 1210 La pieza 1190 Mayor Pero Vean O sea La calidad Desde el bastón Hasta las llantas Son totalmente Diferentes Luz y lentejuela También traen La aplicación De luz y lentejuela Luz y lentejuela Miren Y todo Pues Obviamente Cada una Tiene Precio Diferente ¿No? Vean Vean Que bonitas Y pues Todas Estas Son Las Que tienen También Pues De carrito Con Todo El combo Vean Todo El modelo Que busques Se le puede adaptar El carro Ah ok Igual que el otro O así sería Este Este es el carro El normal ¿No? Dice ella que Si tú ves Un modelo De allá También De kinder Es un costo adicional De 160 160 pesos Extra Si tú le quieres Poner a cualquier Modelo De mochila Ya sea kinder O primaria El carrito 160 pesos Extra Está súper bien O sea Ya tú ves El modelo Y le pueden Ellos poner El Todas Estas Sí Vean O sea De verdad Que tienen Un buen En serio Que tienen Bastante Y para Todas Las edades O sea No nada Más Como de Niña Esta está Padresima Esta está Está muy Bonita Estas son Térmicas ¿Verdad? Sí Todas son Térmicas Miren 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 Que bonita O sea No te pases Tienen un chorro De cosas Muchas 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 Cosas Todo esto Es lonchera ¿Verdad? Sí Todo esto es Con lonchera Y pues ya De este lado Hay más Mochilas Ofertas Ofertas De primaria Oh sí Ahí dicen Todas estas Ofertas Vean Todas estas Son las Ofertas Que padre Chica Miren También Tienen Pues Moned Ya les Habíamos Comentado Que pues Monederitos Vean Que cosas Tan más Preciosas Estas son Las que nos Enseñaste Allá ¿Verdad? Son Muy diferentes Miren Los que Igual Me Siendo Cosme Que Quiero La Precio Que Me Quiero Miren Vean Que Precios Están Súper Bonitas Bonitas Les 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 Comento O sea También Hay Para Para Adolescentes O sea No 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 Todo Es Tal Cual De Niñas Estas Me Encantaron Tienen El cierre Bien Grandote Miren Miren Que Preciosuras Miren Estas Y También Se ven Pues Bastante gruesas Miren Ahí Tienen Más Esas Cuestan 69 Mayoreo Esas Mochilas 69 Estas 97 95 ¿De qué Hora Ya tienen Abierto De qué Hora A qué Hora Estamos Abriendo De 11 A De 11 A 5 De De Lunes A Sábado No Nos Permiten Abrir Un día Si Esta Semana ¿Qué Días Te Tocan? Lunes Viernes Y Viernes No Tienen Ni A puerta Cerrada A puerta Cerrada Y Tienen Servicios Ok Cuando Vean Cerrado Es A puerta Cerrada Pueden Tocar La Puerta La Puerta Y La Por Tiene La Abrimos Y Este Vendrían Los Llegan Desde Las Nueve Desde Las Nueve Chicas Vean Vean Les Digo O sea También Hay Para Adolescentes Son De Su Marca Si Es Verdad Dicen Lluvia De Verdad Mi Favar La Buena Que Perdió La Mocula Todo De De hecho Estaba Hasta En O 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 Vean Que Preciosas Están Están Hermosas También Hay Así Miren Transparentes Espere Y Logren Ver Los Precios Si No Ya Saben Ellos Tienen Página Web Que También Se Las Voy Estar Dejando Aquí Abajito Para Que Ustedes Puedan Hacer Sus Pedidos Vean Se Juntan Ahí Con Con La Familia Ya Ya Sentí Una Vez El Pedido De Todas Las Mochilas Vean Que Preciosura Chica No Te Pases Hay De Todo Hasta Para Hombres Vean No Te Pases sale Este Que Hermosas 315 Andy Nos Va A Enseñar Una Vean Que Bonita Si Se Ve Súper Bien No Se Pasen Vean Están Súper Bonitas Vean No Te Pases Está Todo Hermoso Ya Saben Pues Es Original Ellos Nos Comentan Que Así Por Más La Más La Mochila Más Barata Que Puedan Encontrar Con Ellos Mínimo Te Dura De Dos A Tres A Años Es Como Garantía De Verdad Que Dicen Ellos Que Si Dura Por E Por Esto También Están Súper Bonitas Vean Viene Ya Vean Miren Cómo Vienen Quedan Muy Bien En Serio Chicas Que Está Súper Bien Súper Bien Súper Súper Bien Y También Puedes Pues Armar Les Comento Esto Está Como Para Un Adolescente O Cualquiera O sea Mientras A ti Te Qué Precias Tienen Bastantes Cangoreras También Chicas Mucha Cangorera Mucha Mucha Cangorera Vean O sea 109 No O sea No pasa De ahí Estas Cuestan 55 Pesos Chicas 55 Vienen Empaquetadas En su Bolsa O sea Vean Y Esto Me Encanta O sea Lo que Ya No Tienen Ahí Dice Agotado Ya Para Que No Pidas Pero Vean O sea Quiero Que Vean Los Precios En Serio Y Pues Ya Saben Andy Nos Comenta Que Cualquier Mochila Cualquier Mochila Que Tú Dese Te La Pueden Adaptar Al Carrito Y Tienen De O sea De Todo Tienen Chicas Vean 249 Esta 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 De Oferta 199 Están Bien Bonitas Chicas Miren De Este Lado Tienen Para Niños Bastantes Bastantes También Y Pues No Son Tan Caras O sea 369 385 Igual Esa Vienen Siendo Nuestra Marga Es Ajá Es La Línea Exclusiva De Ellos Lluvia Vienen Súper Reforzadas Traen Portalab Traen La Portalab Top Si Y Pues Vienen Igual Con Las Entraditas Para Los Cables Vean Por Ejemplo Estas Que Bonitas Están Están Bien Bonitas Traen Como El Como Una Franja Antiderrapante Chicas Vean Que Preciosuras O sea De verdad Si son Del Interior De La República Pues Pueden Hacer Su Pedido En La Página De Una Vez Para Toda La Familia Vean Cualquier Mochila La Adaptan Chicas Cualquier Mochila Vean Esta Tres Sesenta Y Nueve Esta 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 De Oferta Ciento Noventa Nueve Igual Estas Dos Estas También Vean Están Super Padrísimas Ciento Noventa Vean Tienen De Todos Los Estilos Modelos Y Recuerden Que Pues Ellos Tienen Son Cuentas Sucursales Miren Aquí Les vamos A Mostrar Tiene Sendo Uno En San Pablo Correo Mayor República De Bolivia Número 15 Apartado Viene Siendo Aquí Ramón Corona Y República De Brasil O sea Tienen Esas Sucursales Más Otras Extras Pero Esta Creo Que Está Muy Bien Ubicada Para Ustedes Chicas Que Vienen A Comprar Pues A Los Alredores De Peña Tepito Esta Les Queda Perfectamente Bien Ya Les Mostré Que Queda Frente De La Panadería Tampico Plaza Tampico Donde Se Encuentra Calanzi Casi Al lado De Central De Mayoreo O sea Realmente No Hay Pierde Y Creo Que Es Una De Las Mejores Ubicadas Es Una De Las Mejores Ubicadas Vean Las De Hasta Allá Arriba No Alcanzo A ver Regen Agos Zoom Porque También Me Han Preguntado Por Este Tipo De Pañalera 3 19 Bien 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 Que Precesura Pues Muchas Gracias Andy Por Habernos Acompañado En Este Recorrido Y Ya Saben Si Ustedes Vienen No Olviden Mencionar Que Lo Vieron Con Nosotros Muchas Gracias Por Habernos Acompañado Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye